Vamos a empezar la partida y a ver qué misiones tenemos nuevas. De la derriba, inflige el daño a oponentes con un fusil de Excalibur. De 500, obtener escudo con pociones. Eso casi está, fíjate. Elimina a un oponente mientras estás sobre una montura. Vale, ahora hay que domesticar un jabalí o algo de esto. Completa las misiones de la página 2. Página 2. Es la página 2, claro, evidentemente. La orden del juramento. Ahora seguimos mirando porque... Me ha pillado a medias. Voy a deshabilitar la previsualización. Está... Ocultar la vista prelimina. Perfecto. Ahí tenemos el autobús. Y vamos a ver las misiones. Mientras... A ver... Sale y nos... Bueno, tenemos la orden del juramento. Mase 3. Elimina jugadores. Vale. Steve, entrena para la batalla con el gran Adonis Creed. Completa 5 misiones de Creed. Atrapa un pollo. Vale. Inflige daño cuerpo a cuerpo a oponentes. Lanza neumáticos todoterreno y dale la vuelta a un vehículo volcado. Vale. Recupera salud con vendajes. Reúne zumo de subidora en partidas distintas. Sobrevive hasta llegar al top 25. Viaja sprintando o deslizándote en la misma partida. Vale. Pues vamos allá. Cifrado. Es verdad. Esta era la fase de cifrado también. ¿Ya había que hacer algo? ¿Algún sí? ¿Qué 2? ¿Es cifra de señal bajo el cúmulo de nieve en mensaje cifrado? Bajo el cúmulo de nieve. No sé dónde es eso. Y por aquí... Bueno, ¿qué es donde está la nieve? A ver si... Cúmulo de nieve, ya lo sé si... No sé si hay algo jabalí. Vamos a ocultar nuestra posición. ¿Tú? O. O. como me decía es que esto tendría marcar aquí sí A ver, que voy a bajar aquí, vamos. Ok. Claro. Vamos. Aquí. Pero bueno, aquí tenemos. Ofre más seguramente. Bajas de munición ni nada de nada. La he comprado por cerrada para abrirla. Verde. Llave. La de munición. Con la llave nos vamos a llevarla a otra nave. Hola. La de munición. Hago por tostés. ¿Ya? Si hay una. Bueno. Hago por tostés. Vamos a por el cofre. Aquí tenemos alguno para contratar. Ahí lo contratamos. Vamos. 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 es que reventamos el coche esto no hace mucho ahora vale perfecto humo de subidón tendríamos que acumular en partidas ya estaba completo también recupera salud con sorbete perfecto con vendas tenemos otra cajita herramienta si hay que hacer algo también con unos neumáticos por si acaso vamos a un vehículo y un procedente de cofres neumáticos rojo azul aquí hay un cúmulo a ver si es esto cambiar la sensibilidad del micrófono perfecto dos mil puntos de experiencia dos bueno son cien son si nada para nada algo va a contratar va a contratar al mercenario al final no hay que contratar a nadie sabía yo que habían arreglado esto chiquitos bueno si cientos tres he volvido cargados a pueda vale no un parque de la torre aquí está aquí está vamos Vamos directamente a por los pasos de Deku, vamos a ver si necesitamos un coche, nada más salir. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vaya, vaya, no le he podido atropellar. Vaya, vuelve. Vale, 25, cuenta para las misiones. No, no hemos llegado al top 25. Deja esprintando, bueno, eso sí, hemos hecho algo, cifrado, explotación. ¿Ves? Lo que harías es que tenemos que completarlas, claro, ya llevamos dos. Nos falta recoger urciérnagas, recupera saludo, escudo con sorbete y sobrevive a fases de la tormenta. En algún modo. Dos. En el medio también. Encuéntralo en Fortnite. ¿Vale? Sí, claro, claro, luego te lo pongo, ¿vale? En FZ. Vamos a ver las... ¿Qué ya hemos visto? Bueno. En Mía seguradores. En escudo con pociones. Bueno, en cualquier sitio, los... Pues vale. Vamos a intentar ir a Bastión Brutal. que si ya se han ido los de... Ya se ha terminado la misión esta de la organización criminal, ya no debería ser tan peligroso, ya no debería... ¡Och, mira! Vamos a comprobar. Es zona de fortuna. Siendo torneos fuera. Tap. Sur. Aquí está el mercenario otra vez. ¿Cuál? Tiendo que no hemos conseguido. Esperad. Vamos a... Tiendo que no hemos conseguido. Bueno. Nos he intentado matar con pico. Otros con granadas, claro. Tope. Porque si no, no hacemos nada. Está muy bien, pero... Está muy bien. 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 Puedo con él. Hay alguien. No. La atornadora. Algo. Cofre. Turb. No nos cuenta para... Vete. Vale. Hielo. Tracado. Ahí ya lo tenemos. Sobra un poco, pero bueno. No. Verás guía, pobre. No. 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 No se. perfecto y capturamos la bandera, ya había que hacer una señal, un gesto durante cinco segundos y capturamos la bandera vale, veo una, ah no, eso es una atrasadora, normal, bueno, ojo si que está aquí ver mente rojo Vamos Ah, bueno, que esto es inconstitucional, claro Vamos a ir donde estaba la bóveda, a ver que hay ahora Venda, sabía que curarse también Está bien esto Está abierta Está la bóveda, pero claro, está abierta No ha quedado nada Está abierta Está abierta Está abierta Está abierta Teníamos que utilizar una bola de nieve también Ah, lejillos Ok, no 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 ¡Suscríbete! Listo, atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! a ver que nos quedan con un fusil Excalibur eso tenemos que ir a por él, claro escudo con pociones una montura obtenido la montura pero no la hemos utilizado ahora me lo juramento vuelve al portátil para recibir las coordenadas del portátil de la grieta ah, vale aunque quizás primero deberíamos caer aquí en este pueblo para lutear un poco y encontrar un Excalibur y luego vamos hacia el ordenador vale pues vamos allá 27 segundos el autobús salen 8 segundos ahí está el fuego de ignición 2, 1 0 vale marcando ya el portátil vale bueno está ¿quién me da? alíber listo victor salen 8 Todo bueno Cofre Eso me va a romper Perfecto, hemos eliminado Calibert Full Escudo, bueno Vamos a recuperar Bueno Escudo con pociones, completado Calibert Vamos a ver Cash Calibert Se ha agarrado un pollo Coyo Coyo Montura otra vez Vamos que otro Ya 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 Un halcón Que nos falta un poco Puede la rueda El mínimo oponente Mientras está Sobre una montura Calibert Hay que subir a la montura Y vamos A la rana Vamos a agarrar también las vallas No nos dan unos A más que despreciables 100 puntos Ya hemos vuelto A una puntuación Normal Nada 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 No es con vendas No sé si está completado esto Ya está completado yo creo Las vendas Viajes pintando y deslizándose En una misma partida En una misma partida Vale, vale Esto es otra cosa Vamos a hacerlo de la moto Se puede hacer todo a la vez Pintando con una buena valla Pues vamos a hacerlo Vallas Me las he comido todas Bueno A la puntuación Por Dios Tengo un montón de hojas Pero claro Esto no habrá contado Claro 400.000 Vamos a contratar al mercenario Contratado Pasos Que eran del mercenario O eran de alguien Paso Creo que son del mercenario Justo antes de contratarle Que oyen Pero bueno No nos fiemos No nos fiemos Porque O te sale uno Y te Y villa Palazos Pues un slab Ahora vamos a despintar un poco Se nos está yendo la La zona Yo creo que lo de Spring Ya está hecho también Pintando las frutas Pintando las frutas y a y a y a y a 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 au a al atormenta Taja esprintando Vamos a poner esto Venga, dos Vamos Con la moto Se teletransportará porque en total Va a sufrir lo mismo Con tormenta y sin tormenta Vale Lo que no tenemos son vendas Cada parecido Un poco de carne Campiñón Aumento Claro, lo de la guardanía Aunque el pajar va a ser importante Y dos El pajar Tiempo que Va a ser pues Voy yo Vale, se ve Está Tanto Como lo da Excalibur está conseguido Bueno, pues nada Nos queda en el top 10 Está mal Siete y pico mil puntos Está mal tampoco A ver, ¿qué nos queda? Y no lo ponete mientras está sobre una montura Otra vez No lo he hecho Completa las misiones En el momento Vuelve al portátil Que tampoco lo hemos hecho Se ha ido muy fácilmente Inflige daño cuerpo a cuerpo O oponentes Todo va a ser complicado Lazo neumáticos a todo terreno Y dale la vuelta A un vehículo volcado Vale No le he dado la vuelta A un vehículo volcado Así que Prado Que Bueno, en cuanto hagamos La La derriba Todo La misiones otra vez En una altura de tres pistas Donde tiene un pajar En un montón de rojas Vale, este Enfija daño oponentes A 30 metros de distancia O más Con el lanzacohetes Vamos Vale El reno de objetos De la orden del juramento Que todavía unos cuantos Puedo ir aquí al Al poblado este Que está lleno de objetos De la orden del juramento La intención antes Ir al poblado Y luego Hacia la misión La misión De la orden del juramento Eso Que sería esta de aquí Vale El poblado Sé más o menos Dónde está Que puedo caer a ojo Y luego vamos Hacia otro lado A ver si No se me olvida esta vez Estoy con la moto Que iremos más rápido A ver si soy capaz Porque en cuanto aterrizo Empiezo a agarrar cosas Se me va todo Y me pongo a hacer otras cosas Y vamos a intentar Vamos a intentar El pueblo lo veo allí Está en la falda La última falda De la zona de nieve Exactamente aquí Vamos para allá Estoy viendo ya la torre Casas Me gusta caer en la torre a mí Objetos de la orden del juramento Reunidos Vamos A ponernos esto Que no se nos olvide Que no se nos olvide A ver si Se ha ido Se ha ido por la otra puerta Lo he visto Y un escudo De la orden del juramento Vale Y ahora Vamos 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Mantan! Vale, vale, nos han matado. Bien, bien, bien jugado. Bueno, pues no hemos podido ir otra vez a por el objeto de la misión. Así que... ¡Nada! Imposible esto, ¿eh? Trato que no se oiga, pero se oye. A ver si hemos conseguido. ¿Vale? Si esconde un pajar. Vamos allá, vamos allá. Esto está todo a punto de hacerse. Las diarias, vamos, me imagino que estarán. Porque creo que las misiónas eran de las diarias. Están completadas las tres, perfecto. Hemos V de nivel. ¡Suscríbete! ¡Hasta tarde! ¡Hasta tarde! ¡Hasta tarde! ¡Hasta tarde! ¡Rakastante! ¡Hasta tarde! ¡Nada! No te la vas a dar porque tú eres un mal educado. Perfecto, salimos, vamos a intentar ir directamente, aquí, porque, no, vale, creo que ya sé dónde está el ordenador, abajo en la gruta, vamos a ir primero a la torre, ahí está el ordenador, vamos a ir. Saliente. Recupera escudo de salud con sorbete. He recuperado un poco 3.6 con unas herramientas de recorrer Vamos a terminar de romper la parte de arriba de la torre No se diga El ordenador, ahí está Perfecto Cantación, cantación No, pero planta todo lo que has cogido Vale, aquí ya está Allí, vale Vamos a subir Vale, vale Hola Muy poquitas He dicho que muchas No puedo ya ¿Dónde? Alguna moto por ahí Templo este O por la torre Templo, un templo Vamos a pillar, pillar Vale, si no tenemos la Nada, creo que no hay moto Dame ¿Qué te parece? No aparece Subido, ponente ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿Me tienen que escogar? ¿Aquí? ¿Ese? ¿Alguna moto? ¿Un vehículo? Tiene que haber algo Creo que he visto una moto Aquí delante Ahí está ¿Lanza un neumático o le da la vuelta a un vehículo? Vale La montura teníamos que hacer también A ver si Pues la montura Ah, ahora Ha aparecido Vale No viene el nuevo Eso no se activa con la fiesta, ¿vale? Lo he activado yo ¿Eh? 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 Se ha puesto en avanzada, ¿eh? 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 Vale a ver Vale a ver Ah, no Aquí hay uno Este era un bot Vale hecho, vale hecho Vale hecho Vale hecho Fuera moto Todas las noches Sueño con estrellas Engullidas por la oscuridad Y con la entidad sin forma Que agua Llevaba siglos sin que se me apareciesen sueños La mena refinada Ha hecho que regrese a mi Vale, habría que ir aquí Pero, pero Necesitamos un vehículo Hay un vehículo No sé si habrá Áticos o algo, nada El vehículo No sé qué me ha dicho Está el jabalí Vaya, está el jabalí Vaya, hombre Me he matado de la altura No sé por qué no me he dicho todo listo Pero bueno No pasa nada Podríamos haber hecho la misión Pero he saltado Desde la montura Y me he caído Vaya, vaya Voy a, voy a, voy a, bueno Ya no puedo cancelar Sí puedo cancelar Vamos a volver en construcción En vez de cero construcción A ver qué tal ¿Hay alguien en línea? A ver Mucha gente Solo las de tomate Vale Y bajo la sensibilidad un poco más Porque Está captando mucho, mucho sonido Vale, pues a ver ahora qué tal Va, va Uf ¡Verdad, no! ¡Verdad, no! ¡Verdadísimo! ¡Verdad! 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 Vale, vamos a ver qué nos queda De la montura Establecer contacto Que podemos ir aquí yo creo Y difícil daño cuerpo a cuerpo Que esto va a ser Bueno Pero bueno Esto no se sabe Esto todavía complicado Vale Vamos a ir ahí a la misión A ver si Lo del pajar Botón de hojas Y la bola de nieve Es que voy a ir aquí a la granja Para lo del pajar creo No sé Vale Ah El punto era el colar Es holográfico No con este Pado No puedo dormir La mirada de tiran sin forma Me persigue No le preocupa que abramos el portal Y la isla se va entre dos Activa del portal de grietas Sigues inestable Los astros decidirán Vuestro destino ¡Suscríbete al canal! 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 Encontrando un hojas ¿Raja? ¿Ap? Bueno, tendríamos que encontrar bosques o otoño ¿Ap? Rápido, por lo rápido que podamos Tenemos que... Yo hago otra apuesta quizá, podría Pero... ¿No? 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 YKR Kaltura 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 los éxitos en el ámbito el explícate yo sí sí por ahora puede ser la cara que se va a caer aquí vamos a bastión y vamos a bastión sí pues que no soy de verdad no puede creer que sigue viendo Voy a gastar los bots estos ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes bots como de adulto o de adulto? Muy adulto, muy adulto ¿Cuántos tienes? 50 50 tienes Oye, oye, esto claro Es que estamos en competición, ¿no? Complicado Aquí caes y te matas Claro, claro, joder, es que Es complicado Mira, estoy muerto Calma y disciplina Calma, ¿no? Lo primero de todo es calma Wow, pero te van a reventar Ah, bueno Por atrás, por atrás, por atrás Ya lo veo, lo veo Que te indica los menores Hostia Está complicado Arena Que va, es muy fácil Muy fácil, sí, sí, ya lo veo Sí, 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 ya lo veo Por durado Es una campeana Muy easy Es verdad Lo mejor es 100 puntos de experiencia Exacto, o sea Lucas, ¿cuántos has perdido tú? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Arena otra vez? Pero no vayamos a bastión Venga, va Venga, va A ver A ver, igual Cuando nos vemos a alguien Nos van a arrasar Nos van a arrasar Porque la televisión Enл listedas La televisión Vergan Venga 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 Pero que eso que se escucha Es la tele Es la tele A ver, un sitio alejado, ¿no? De la ruta, ¿o qué? Sí, sí ¿Tantera qué tal? Vale A ver, a ver Aquí también está bien Sí, ¿no? Ahí mejor, ¿no? No veo nada Mar Mar Yo tengo que ir hasta ahí Vamos aquí Histías Histías Empecemos y luego Te encanté Pero tú no es arena Yo no Yo no Tajo arena Tajo arena Una locura Ya Ya Caído así He caído aquí Exacto No he llegado Yo he llegado a esta casa A ver la casa Mira ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Aquí está Estos cuatro Lo tolgo aquí ¿Vale? Sí Sí Joder Están matando ya, es que no puede ser hostias Venir a mi restaurante para poner a la a a a a Oh, tiene un balanón. Oh, tiene un balanón. Gira ahí. Toma, toma, toma. Toma esta. Gira ahí. Esa, esa, sí. No me la sé. Gracias. Ah, Maxi, poti si querés. Ah, estáis a tope. Juntos, no. O qué? Juntos, no. O qué? Juntos, no, o qué? Bueno, vamos. Textos, no. Ah, pero. Pues un montón, sí. Más chico, así. Ah, juntas, ¿por qué? ¿Tienes botis? Si Tío mira, alguien quiere esto Y Scar, hostia Muy bien, muy bien Esa es... Esa es... Esa es... ¿Legendaria o qué? Si Vale, pues, si, si Si quieres quédate con la escopeta Y me coño con la escopeta Vale Ha tronado para que va, para que va Esa es la mejor de la gente Si, si A mí me encanta Hasta de dos en dos balas De dos en dos balas Que no tienes balas Vale O diez, doce Doce Vamos a comprar ahora Vamos a comprar ahora Aquí Toma, vengo Toma, quince Toma, quince Toma, quince Vale, quince Vale, quince Tres, doce Tres, 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 tres No, quince Vamos a cantar ahora Ok, vamos a cantar ahora Ok, vamos a cantar ahora Ok, vamos a cantar ahora Por aquí Pero el flecha de este te da más Me quedan un poco ya Me quedan un poco ya Me quedan un poco ya Cory Y le dije ¡Ah! 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 Esto tocamos por ciento por ciento el castillo en el mundo para para ahí tío, ya me han hecho es uno solo o cuantos son? no, son muy de la misma me voy a ir a la puta mierda me voy a ir a la puta mierda tenéis salida? no ha sido ellos, yo creo y viene martillo están ahí enfrente, marcalos veintiséis veintiséis hey Lucas, venga, vamos a por esto voy ocho ah, me han dejado hostia, hostia no, que está ahí veintiséis que cabrón, cabrón no, que he pido grado en ferrajería y no me lo han dado ha soltado dale otra vez si, no mira, ven, ven donde has posido el grado? gente, gente gente, gente, gente viene, viene, viene eh, vámonos, vámonos me muero eh espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate vale, treinta y seis si la gente puede quebrar joder mata, me han matado me han matado crackeado, crackeado, crackeado crackeado Lucas, cabrón a donde coño te has ido? estaba muerto, no tengo que correr me voy yo también estoy muerto vaya me voy, me voy me voy loco juntado ¿puedo venir conmigo? se lo dije ostia me dispara, me dispara tengo un palo justo aquí es uno, es uno es uno, es uno ostia que buoces hija de puta voy ostia son buenísimos no, no, no vaya, no vaya no vaya, no vaya no vaya, no vaya, no vaya no vaya, no vaya, no vaya no vaya, no vaya están buenos, están buenos están buenos no, estoy muy tocado están los tres ahí, están los tres ahí, cuidado pero es malísimo ese da de las y ahora tenemos una tienes una tarjeta No, no, no. Dale. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Bueno. La cistía, bien. Bueno, bueno, bueno. Qué buena, bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Deberías haber tirado este hilo con la mierda de ese. Pero es que ha tardado tiempo. ¿Una cosa no o no? ¿Creéis que hay una que no sea arena? ¿No queréis una que no sea arena? ¿Para que no sea arena? Sí. 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 Como quieras. Para durar un poco más. Para durar un poco más. Si quieres. Tengo líder. Sí, sí. Una que no sea arena. Ah, vale. Vamos. Vamos. Pero ponemos… Royal normal. Royal normal. A ver si… Hombre, a esa la ganamos seguro. Oye, bro. Pero entras al mundo, por favor, te voy a enseñar a la mejor casa de mi mamá. Tú, después nos vamos que hemos quedado para tocar acá unos fútbol, ¿eh? Vale, a que todo el mundo te vaya a cagar. Vale, seguro. Tú, Lucas, a las nueve y media, ¿dónde siempre? Vale, vale. ¿Qué tal el compadre viene? ¿Qué tal el compadre viene? ¿Yera ahí? Dime, dime. ¿Pero vas en metro? Sí, pero el balón lo llevas tú o yo. Es que el mío está pinchado, ¿eh? Hostia, cabrón. Es que tú, ¿te acuerdas la vez? O sea, que es que creo que se pinchó con un tornillo. ¿No? Tanto río, ¿no? Bueno, sí, está como muy deshinchado. ¿Tienes tú? ¿No es tú? Sí, sí, sí. Pilla el del Luzmi, sí. Vale. Que se venga el Luzmi, ¿no? Sí, si quiere Koti. No creo que quede. El Koti lo viene. No, es que nunca quiere quedar, ¿eh? Vale, sí, vale. A Gran Vía vamos, ¿no? Sí, sí. A grabar TikTok, ¿no? Pero yo me tendría que ir por ahí a Gran Vía también. ¿A qué hora, güey? Espera, eh, antes que... No, aquí sí, no lo haré yo, ¿no? No me jodas. Bueno, el Luzmi se quedará. ¿Tú sabes que el Luzmi salía con una que tiene tres años de más? Sí, una polla. ¿Cómo no ha cero...? ¿Cómo no ha cero...? ¿Cero cuatro? Sí, sí, hombre. Nada. No. Ah, es Battle Royale, eh, bueno. Hostia, que aquí hay fusil de infantilía. Hostias. Cracket. No puede ser. Eh, Lucas, ven, ven, ven. ¡No! Es tan crack que decimos los tres, ¿eh? Bueno, no se ha ido. No. Hostia, lo has dado. Es que es un agente, bro. Espera, espera. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¿Desde qué temporada juegas forma? ¿No? Sí, sí. ¿Yo? Árbol de Navidad. No. No sé si era la de la que se nos lleva a tres, no, a cuatro. Hostias. A ver dónde está y dónde está. Yo no lo veo. Yo también, te bien conocen en esto, ¿eh? ¿Tirolina? Sí, sí. Oye, pero, si yo quiero... Vale, muchas gracias. Mira, tu camarero ya me ha traído el perrito de la hamburguesa. Es genial. ¿Sabes lo que yo...? ¿Sabes lo que yo... ¿Sabes lo que yo voy a hacer con él? Lo voy a tirar. Es una mierda. Si voy a pedir... Eh... Eh... Voy a pedir una hamburguesa de tío. Vale. ¿Y tú estás también muerto? Sí, sí. Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Hoy, joder. Todas tarjeta ya. Todas tarjeta ya. Todas tarjeta ya. Todas tarjeta ya. No, sí, ¿verdad? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde hay otra? Ahí. Vamos. Vamos. Vamos a partir. Vamos. Depende. Vale. Voy a por el drop. Vale, voy a por el drop. Vamos. Hay alguno de Dolmite. No sé. Zetas. A ver cuántos hay. ¿Eh? Aquí también. Voy abajo. ¿Cuántas veces lo puedes hacer? Tres. Tres. A ver. Le voy a dar a este. Todos quedan aquí. Ok. Tres. Ah, bueno. Me mata, me mata. Mata, mami. No, pues no. Atra la llama, atra la llama. Eh, Lucas, ven. Aquí, me llama. Aquí, me llama. Sí, hombre. Baja. Super realista. Es que, pero con el corte de paternero, tío. ¿Qué quieres que haga? Es que... ¿Qué? Por otro line. Sí. Por otro line. No la he probado ni el teléfono. ¿Qué? ¿Cortes de paternero? ¿Cortes de paternero, patala, baby? Sí, sí, sí. ¿Has cogido su tarjeta? ¿Dónde ha muerto? Ya no, voy, voy, voy. Espera que llega un cróbat, ahí voy. Ya voy. ¿Tiene... ¿Adiós? ¿Granadas? 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 No... Ah, ¿Granadas de...? Sí. ¿De qué? ¿De las que empecé? ¿Eso? Ah, no. Las otras. Una gallina. Hostia, son muertos eh. No, 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 no. ¿Qué te mantiene? Bro, ¿a dónde coño ha ido el pavo? Que la mandaba a tomar por el culo con la mierda esa. Mierda puta. Son malísimos si los haces. Ya, pero viene mi vida. No, no, no. Es que sí, es que sí. Te tardó un poquito, pero tarda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Con una te mata. Nadie pasa. Buena partida, gracias. Adiós. Vamos en solitario. ¿Qué hacemos más? Salgo. No ponete en mitad. La verdad no. Fase 2. Para abrir el porto. Pues no lo llega a hacer. Sí que no. Vale. ¿Qué más tenemos? Aquí nada. Este está completado. El chifrado. Con neumáticos todo terreno o deflector. Los oponentes con armas ahí. O sea, mal. Tienen que tienes con un arma de carácter épico o superior. O con un revólver de 6 a la espada. Bueno. Se van haciendo también. Vale. No. No. Vale, a ver dónde Después Primero Luego Bajo 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 o Bajo A ver Bueno Pelo ¡Olé! ¡Olé! ¡Por vale! ¡Ah! y 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 por ruedas a y 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 en cuanto salga el autobús a ver por dónde pasa y 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 voy a salir autobús ya 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 que vamos vale ya vamos a la isla luego la península la península y la insula era una isla y la península la unida punto y 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 balas me gustaría llevármelo tope el revuelver aquí venga la secundaria y 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 muy poco y 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 me quedan las semanales con dos Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás misiones? Muchas gracias La 2 El este es 1-2, 1-9, 2-1 No marca ningún sitio Arma de raíz ¿Qué hay oponentes? Pero vuelve a decir dispara Es verdad Ya vaya a gusto Ahora esto es algo ¡Tú! ¡Tú! Ah, vale, no Parecido ¡Gracias a ver! ¿Qué tal ese señor? ¿Qué tal? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Así que vamos a ver? ¿Qué? 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 Vale. 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 A ver si hay que completar algo, hay que hacer algo. Vale. 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 Hasta otro día.